Una mancha gris se acerenció en los tachones que raya mi cuerpo sobre el suelo. ¿Qué sombra huérfana camina entre las demás sombras conmigo? Ya no soy el nombre de mi oficio, ni el sonido de las letras con las que el agua me nombró en las piedras bautismales, ni el sabor de la corteza que los vientos de la lluvia traen al pasar por los árboles. Esa forma sin luz que me persigue pertenece a otro cuerpo, al que un enjambre oscuro aguijonea de tatuajes. La bestia lleva un velo de nombres robados. Cada letra devastada y sin sombra es una herida desprolija por donde se encarna la arena. Hoy, ave de sal, mano sanadora, guerrero de la fiebre y la disnea, seré escardillo en la maleza, cefalea en la tortuosa resaca, sol pleno, mirada rota, filo escondido, vaina de acero. Hoy, sangre de los buenos, la trinchera es el río y el escudo cordillera, buscaré cada parte de mi nombre desgarrado, sonido por sonido, letra por letra en los retazos de la sombra que se yergue. Mi nombre recuperado tendrá el eco de una cicatriz y un rastro firme en la tierra. Hoy, sangre de los buenos, seré yo la sombra de la bestia.